En saludo al 65 aniversario del triunfo de la revolución, la miembro del comité central y primera secretaria del partido en Mayabeque, Juniaski Crespo Vaquero, y el gobernador Manuel Aguiar Lamas, inauguraron el cuerpo de guardia doctor José Emilio Fernández Mirabal, perteneciente al policlínico Raúl Currás Regalado de Melena del Sur. Se hicieron acciones generales en todos los locales de aquí, con un echape prácticamente general en todos los locales. El monto total de mantenimiento que se realizó prácticamente llegó a ser una inversión que fue de 3.416.700 pesos. Eso es lo que se ejecutó en este policlínico. Como parte de la jornada, se entregaron 10 viviendas en la plataforma sur de Batabanó a pobladores del surgidero afectados por fenómenos hidrometeorológicos. También abrieron sus puertas los salones de la casita infantil Pequeños Científicos del Instituto de Investigaciones de la Caña de Azúcar, con capacidad para 30 niños. La instalación beneficia a trabajadores de la entidad y de centros del polo productivo de Azcuba, ubicados en la localidad Pablo Noriega de Quibicán, así como del sector de la salud y la educación. El mejor regalo que le podemos dar a la Revolución, un día como hoy, cuando nos faltan unas horas para comenzar y transitar el año 66 de la Revolución, en el 65 aniversario, son estas obras que son sociales y que es la empresa estatal socialista quien está regalando también estas obras tan importantes. Feliz y contenta por tener condiciones porque no tenía quien me cuidara la niña para poder trabajar. ¿Y qué opinas de la casita? Muy buena que quedó y muy linda. Las máximas autoridades de la provincia también asistieron a la prueba general de zafra del central Manuel Piti Fajardo, el cual tiene un plan de 4.500 toneladas de azúcar a completar en 61 días a partir del 8 de enero, según los pronósticos. Yaremi Madero, Canal Cubano de Noticias.